Instrumentos Instrumentos Así somos, así sonamos Hoy presentamos Como ustedes saben Una de las familias más importantes Que tiene el instrumento orquesta Es la familia de los vientos Dentro de la familia de los vientos Tenemos los vientos de madera Y los vientos de metal Hoy vamos a hablarles De los vientos de madera El oboe Es uno de los más importantes Inclusive es el instrumento Que da el la para la afinación De toda la orquesta Un instrumento que tiene Un sistema complejo de llaves Y un sistema de doble lengüeta En una especie de caña Que se la trabaja Para poder hacerla sonar muy bien Y es un instrumento Muy presente En las obras sinfónicas Más importantes del repertorio universal Vamos a escucharlo Al señor oboe Adelante señor oboe Al señor oboe Más importantes del repertorio universal Más importantes del repertorio universal Al señor oboe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!